Así es, y como se los informaba en el reporte anterior, Capitán José Antonio Cuello, hablamos de una antena de fabricación hechiza. Por favor, sobre esta incautación de droga. Muy buenos días nuevamente. Sí, bueno, esta es una operación contra estructuras ligadas al narcotráfico que realiza nuestras Fuerzas Armadas de Honduras a través de personal del 15 Batallón de Fuerzas Especiales, operación realizada en el sector de Colón. También estamos hablando entre Colón y Departamento de Gracias a Dios, sector Las Marías, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios. Aquí fueron aseguradas un total de 12 manzanas de plantación de estupefacientes con un total de 139.780 arbustos de hoja de coca. O sea, cuando hablamos de arbustos desarrollados son de una altura 1.5 metros, o sea, ya arbustos listos para el proceso de extracción de la hoja. Así mismo, en esta operación de reconocimiento se aseguró un centro de procesamiento de droga conocido como tipo narcolaboratorio con varios químicos, precursores para la elaboración de clorhidrato o pasta de cocaína. ¿Varios golpes en lo que va hasta la fecha del año, Capitán? Bueno, aquí tenemos un total de 53 manzanas aseguradas, más de 53 manzanas aseguradas en lo que va del presente año, más de 2.4 millones de arbustos de hoja de coca que han sido asegurados, 34 aseguramientos de plantaciones de marihuana y más de 500.000 plantas de marihuana que han sido aseguradas como parte de las operaciones de lucha contra el narcotráfico en el marco de la operación Plan Nacional de Seguridad y Solución contra el Crimen. El Capitán José Antonio Cuello está mañana de día viernes con ustedes compañeras, junto a mi compañero Jonathan y César Internacional Lagos con ustedes. Adelante.